Ahorita lo hago, voy a poner la canción de Vuela, vuela, ya lo escucho, ahí con la del albertano Vuela, vuela, ya lo escucho, ahí con la del albertano Vuela, vuela, ya lo escucho, ahí con la del albertano Y todos tendrán que usar esos mismos botines Todos llevan los mismos Nos dejarán subir como en la tirolesa Vamos, somos cuatro, nos falta Chuy y Clau hasta arriba Como está delgadita Como está delgadita Iban dormidos, mira con su carita tapada Están relajados, relajados Se van a llevar Ah Tienes que si nos dejaran aventar como en la tirolesa aterrizaje bravo a medio metro taca 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 ya nos vamos se acabaron se acabaron nuestros 30 baros ahora vamos a la zona del volcán puletes puletes avancen avancen puletes 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 Acabo de pagar 300 mil pesos. ¡Guau, guau! Llegando al toquín del carnaval. Paso del chavito. Échate el del chavito. ¡Pingüinazo, pingüinazo! ¿Pingüinito? ¿El del pingüinito? ¡Maniquí! ¡Pingüinazo! ¿Pingüinazo? ¡Pingüinazo! 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 ¿Ustedes pueden llevar su trayectoria?